Y saben, aquí también adoramos a Liz Vega, quien tras superar, fíjense, dos veces la COVID-19 se encuentra de regreso en México con nueva música. Así que bienvenida. ¡Bravo! ¡Wow! Muy contenta de estar acá. La verdad les agradezco un montón que me hayan recibido. Hace muchísimo tiempo, ustedes tienen ya cinco años. Estamos cumpliendo cinco años. Me acuerdo perfectamente el primer programa que tuve la bendición de ser la madrina del programa. Sí, claro. Y nada, muy contenta, gracias a Dios, regresando a suelo mexicano con muchísimos sentimientos encontrados, pero muy bendecida. La verdad, tenía mucho, mucho tiempo, casi dos años de no venir a México, esperando independientemente de lo de la pandemia. Ya cuando empezó la pandemia, decidí quedarme para esperar mi residencia americana para poder tener la facilidad de poder estar trabajando sin necesidad de tener visa de trabajo, que saben lo costoso que es cuando uno va como mexicano a trabajar por un año y netamente puedes trabajar nada más para la empresa que te contrata. Entonces, creo que todo se acomoda en la vida, que los tiempos de Dios, aunque esté trillado, es real, son perfectos y la divinidad todo lo escribe. Y sí, estoy libre de COVID, gracias a Dios. Gracias a Dios. Oye, ¿dos veces te dio? Dos veces. La primera fue asintomática. Sentí mucho dolor de huesos y estaba en pleno inicio de pandemia, sin trabajo, sin dinero, angustiada por mi familia, sin poder salir, cerraron vuelos, había perdido muchísima plata porque había ido a hacer proyectos a Miami. El álbum Hermandad que hice con muchísimos de mis compañeros de Cuba, entre ellos el tema de Nadie Baila con mi swing, con muchísimos de ellos, la verdad, Manu Manu, cantantes de primer nivel de Conyacarta, bueno, con grandes productores. Y perdí muchísima plata, cerraron los vuelos, ya había yo venido de un caso triste en mi vida personal donde me habían pasado una serie de cosas y bueno, soltar, sanar y seguir y encomendarme a Dios. Con Mauro Rivero, ¿no? El Señor en aquel entonces, sí, pero ya pasaron cuatro años. No, pues ya me vengo acordando ahorita del nombre de este. Sí, del nombre que le dijiste argentino y era chileno. El nombre del Señor este. No, no, la verdad que muy contenta. Yo creo que todo lo que nos pasa en la vida, netamente, si lo absorbes para un crecimiento espiritual, sobre todo espiritual y mental, te lleva a una etapa de tu vida donde todo lo que pasa es realmente una bendición o un aprendizaje. Nada es para negativo. Sí, es una bendición, pero en los momentos en que lo vives, o sea, ¿cómo han sido esos dos años donde estuviste sin dinero cuando eres una persona que siempre le ha dado a toda su familia? Tú cuando llegaste a México te pusiste a trabajar a tala charla y compartías con tu mamá, con todo el mundo. Amén. ¿Cómo es estar sin dinero, saber que estás maniatada y no estás en tu país, que es México? Bueno, yo soy una persona muy bendecida. Yo creo que cuando ayudas a tu familia y haces el bien a las demás personas, siempre Dios te quita a unas personas, pero te trae ángeles terrenales. Y estoy rodeada de seres maravillosos a los cuales les agradezco enormemente que no me han soltado desde el día uno. Unos nuevos, porque el ciclo de la vida es así. Unas personas salen de tu vida, otras llegan. Y la verdad es que he estado bien apapachada y me han dado trabajo también. Me dediqué en pandemia a hacer marketing, a estudiar marketing. Gracias a Dios, ya somos 7 millones de seguidores en Facebook, 1.800.000 en Instagram. Muy bien, ¿no? Amén, amén. Esto me dio la valentía de estudiar más a fondo el poder ser imagen de marcas y poder aprovechar toda esta ola de plataformas digitales para poder vender mi imagen bien hecha a marcas como Marie Queen o wherever. Eso puedes vivir. Eso se puede vivir perfectamente. Sí, ahorita hoy en día es muy fácil y creo que lo más importante es que esto de la pandemia nos dio como otras alternativas, nos sacó de nuestro estado de confort. De acuerdo. Y si lo supiste aprovechar y lo viste positivamente, pues es una bendición porque si no estuvieras haciendo 50 años lo mismo. Algo feo de reconocerte muchísimo es que, bueno, en este sillón lloraste cuando platicaste de esta situación que había sucedido con tu expareja y la última vez que platicamos contigo vía Zoom te preguntábamos, oye, ¿qué pasó con los 10 mil dólares que te dio esta persona? ¿Qué pasó con los 500 mil pesos? Ya me los gano yo otra vez. ¿Qué pasó con la camioneta? Y tú decías, adelante, dejemos. Cuando tú en ese momento estabas viviendo de personas que te prestaban 220 dólares. Sí, amén, amén. Entre una de ellas, mi hermana Tania, Pedro, o sea, es que tengo que decirlo porque netamente son seres Maricel y mi prima Ángela que me dio hospedaje y no me cobró ni un peso, Ernesto. O sea, te lo juro por Dios, tenía muchas amistades aquí en México que me hicieron el paro, o sea, bien cañón, la neta, los tengo en mi corazón porque fueron personas también que yo ayudé en su momento. Y creo que la vida se te regresa y me hablaban para decirme, Liz, ¿cómo estás, negrita? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Mira, no tengo ahorita, pero ahí te van que 100, ahí te van que 200. Estamos hablando de unos un mes, dos meses, donde estábamos en pleno inicio y ahora sí sin papeles y nada. Gente del medio, amigos tuyos, ¿te ayudan en ese momento? Tengo dos, tres por ahí que sí, pero generalmente yo cuando me divorcié, me tatué y empecé a ser cantante del género urbano. Muchísimas personas del medio artístico me dieron la espalda. Y es súper triste, ¿sabes? ¿Por qué? Pues estamos en un mundo muy elitista, desgraciadamente todavía hay personas que señalan a los demás y saber por lo que pasa. Y es bien duro, ¿no? Que estamos ya en este año 2021 y la neta es que lo único que sabemos es señalar y juzgar y criticar cómo es que cada quien se busca la vida, ¿no? Creo que no es justo, creo que nos tuvimos que reinventar muchísimos y cada quien tiene que usar sus herramientas en la vida sin lastimar a los demás. Pero también les agradezco porque me trajeron grandes enseñanzas los que me dieron la espalda y decirles que de igual manera aquí estoy cuando me necesito. ¿Cómo te dieron la espalda? ¿Qué pasó? ¿Qué esperabas de ellos? Mira, hoy en día hasta con un like te das cuenta quién está contigo y quién no. No necesitas hablar con ellos. Yo creo que es el gran problema, Liz, que le damos demasiada importancia a las redes sociales. No, estoy hablando porque ustedes me preguntan. No, 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 pues espera, o sea, es una plática esta. No, 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 no te estoy... O sea, yo también le doy mucha importancia a las redes sociales. Pero resulta que nacimos con las redes sociales, nombre, y aparte lo que no mata, fortalece. Ahora vámonos a cosas reales, tangentes. Cosas reales. ¿Traes pareja o qué? No, no traigo pareja. Ya tengo el corazón súper sano y me estoy dando la oportunidad de volver a amar. Pero ¿sabes qué pasa? Me he encontrado con un ser maravilloso y todo, que por cierto, le mando un beso enorme. Está por allá, por Guadalajara, Carlitos y a su mamá Blanca y a Jorge me han tratado increíble. Pero también yo creo que nos hemos hecho súper amigos. Yo soy una tipa súper honesta. Y también creo que lo más importante de un ser humano es la lealtad, lo que uno le platica con el corazón y ser amigos, conocernos. Pero definitivamente alguien que te quiere sabe que estoy en mi regreso de mi carrera y estoy en mi regreso para recuperar mi vida y que esta es mi prioridad. Y alguien que te quiere tiene que saber y apoyarte al 100 a lo que tú decidas sin esperar nada. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Está bien complicado. Eso me ha pasado unos días increíbles. Está bien complicado la música urbana. Bueno, ahorita ya es que ya no hay género, mi querido Gus. Ahorita estamos cantando Cumbia Urbana. Ah, que eso más me gusta más. Sí, Cumbia Urbana. Estamos regresando bajo el sello discográfico de ICC, que es, bueno, para mí, el mejor cantante de cumbia que hay mexicano. Este tema que van a ver ahí lo estrenamos. Ya empieza a estar en todas las plataformas con OG, el movimiento. Lo hicimos en Los Ángeles. Escribimos 50-50. He tenido ahí todos los outfits, obviamente, de la ropa que ahorita estoy, siendo imagen de la joyería. Y nada, estoy bendecida. Estoy bendecida porque no solamente estoy escribiendo mi música, estoy produciendo, estoy dirigiendo. Y es una bendición. Vienen temas también con Dunia, la que estuvo con Alejandra Guzmán en La Voz, una cubana que hacemos el video en noviembre. Le agradezco enormemente a todas las personas que han creído y confiado en mí, a Rubén Rojas y a Berta, que me dijeron, ya estás de vuelta, voy a estar en Guadalajara, también de madrina de las dradas. Ahí cerca de la suegra. Sí, la verdad. Y nada, vienen cosas muy, muy padres. Vienen cosas muy padres con el arte. Oye, Liz, ¿y cómo se baila eso? ¿Tú qué tienes tanto que mover? Si me paro aquí y bailo, si Guz baila conmigo. No, no tienes una idea. Mira, te traigo a mi bailarín de barrio. Bueno, quiero nada más darle las gracias, como siempre, a toda la gente de México. Estoy súper emocionada. Fueron momentos bien difíciles, me da sentimiento, pero de felicidad. Gracias porque he tenido un recibimiento en el aeropuerto y la gente en la calle ha sido maravillosa. Y aquí estoy de vuelta, primeramente, Dios, con muchas ganas de regresarle a este país que me ha dado tanto con arte, lo que siempre, siempre he hecho en mi vida. Gracias a todos los mexicanos, a todos los latinos también, que se han juntado y ustedes, por abrirme las puertas otra vez de su programa y de toda la producción. Que Dios me lo bendiga muchísimo. No me chille. No, estoy feliz. No ha dejado de trabajar en toda su vida. Sí, no. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y cumplo 44 años, así que se aceptan regalos. ¿Cuándo? El 20 de octubre, no, yo no tengo un tema con la edad, sí, yo me siento súper bien. No, para nada. Oye, yo nada más, antes, ¿sí dejé el OnlyFans? Dejé el OnlyFans, dejé el OnlyFans. Lo abrí, me fue muy bien, tanto así que pude levantar el departamento un año completo. ¿Ya lo dejaste? No, lo dejé, lo dejé. ¿Por qué? Porque yo siempre hice portadas de revistas de Playboy y era una foto, fotos, pero OnlyFans es una... Demandante, ¿verdad? Es muy fuerte. O sea, yo no tengo tiempo para hacer videollamadas con nadie, ni para hacer... Yo respeto mucho, por ejemplo, a Don Mar, que la amo, por cierto, y le está yendo increíble. A una Noelia, por favor, síganlas, porque son contenidos súper eróticos, sensuales, pero cada quien nace para algo en la vida. Yo puedo salir en tanga, súper sensual, y erótica en redes, pero hay cosas que están más allá de mi forma. ¿Cómo que...? ¿No te gustó? No, 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 no sé, porque no quiero hablar... No, no, no de ella, o sea, ¿qué para ti que ella...? No, como que hacer videos llamadas bailando desnuda delante de una persona y cosas así. Pero tú decides que hacer y que no hacer. No, pero no es de una, es de muchas, ¿no? Sí, pero yo no tengo tiempo para estar en OnlyFans. No, es que es un trabajo de tiempo completo. Es un trabajo de tiempo completo. He estado haciendo música, este es mi segundo álbum, tengo 12 temas, quiero regresar netamente a los escenarios, yo tengo ya 31 años de carrera, cumplo el 28 de septiembre, y yo respeto, la verdad, las respeto, porque aparte que están hermosas, hay que tener los pantalones bien puestos para que no te importe cómo la gente te señala y te juzga y no te toca la puerta para preguntarte qué necesitas. Oye, Liz, hablando en eso del no me importa y tener los pantalones, ¿qué tan difícil fue cuando la gente, sin saber lo que estabas viviendo, de que estaba a la vuelta de la esquina, el hambre, la necesidad? Hablaba de tu físico, te criticaba, ¿cómo lo viviste? Porque te pones más buena y te quieres poner un poco de labios más cachondo, ya eres lo peor. Ah, no, pero es que ahorita están todas, para principios, están un poco fuertes, ¿no? No, la verdad es que pasé un proceso bien duro yo con el tema de los labios, la primera vez se me infectaron, tuve que quitarme, los tres años, tengo un año, que encontré una doctora divina después de la caída de los nueve puntos en los labios, estoy feliz, la doctora Castellano le agradezco mucho, es mi doctora de cabecera, está en Miami y el buscar también buenos doctores es importante. Oye, ¿pero eran polímeros o qué fue? No, siempre fue hialurónico, gracias a Dios, me los puedo rellenar y cada vez que se me baja me los vuelvo a poner. Ah, mira tú, con una llanta de carro se inflase, se inflase, lo demás es que subí seis libras, la verdad, no he ido al gimnasio mucho, me crecieron las pompas, ¿no? No, 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 un beso a mi madre, a mi sobrina que ya tiene cuatro años y a mi hermana, a todos mis fans, los tengo en mi corazón. Gracias, Llega, 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 qué bueno que sea que ya, de vuelta a mi querida, mi hermosa, pero...